¡Decisiones! ¡Decisiones! Hola, Mario. Hablas con Sonia. ¿Cómo estás? Bien. Qué gusto escucharte, preciosa. Precisamente estaba pensando en ti. Ya me estoy preparando para verte, porque nos vamos a ver, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. En eso habíamos quedado. Lo que pasa, hermosa, es que no he salido de la oficina. ¿Qué te parece media hora? Media hora es perfecto. ¿Pasas por mí? Me encantaría, pero creo que va a ser más fácil que nos veamos en el hotel. ¿Qué te parece? Está bien. Nos vemos en un rato. Un beso. Mario. ¿Qué? Ya se fue el parado. El señor Herrera está esperando que le lleve sus maletas a la habitación. Sí, sí, yo sé, pero quiero pedirte un favor. Mira, es que Sonia viene media hora y nos vamos a ver. Entonces necesito el mismo favor de siempre, la habitación. ¿Otra vez? ¿Te vas a hacer pasar como cliente del hotel otra vez? Sí, yo sé. Mira, con tantas habitaciones desocupadas no veo cuál es el problema. Además, si conocieras a Sonia, me entenderías. Ese cuerpo, esas curvas, ese olor, ese pelo, es divina. Sí, divina. Eso siempre dices de todas, divina. Está bien. Pero que esta sea la última vez que si don Federico se da cuenta que estamos utilizando el hotel para tus citas personales, me echa. Tranquilo que eso no va a pasar. No tiene por qué enterarse, ¿no? Ay, Jenny. Estás hermosa. Bueno, perdón, perdón. Ya que se debe la sorpresa, no me digas que pasó algo con Mario. Ay, no, Federico, no se trata de él. Se trata de mí. Federico, necesito trabajar. Estoy aburrida de estar encerrada entre cuatro paredes esperando a que mi esposo se digne a llegar a la casa. Las cosas no están bien con él, ¿verdad? Casi no nos vemos. Trabaja demasiado. Federico, su sueldo no nos está alcanzando, por eso estoy aquí, porque necesito trabajar. Bueno, a mí me parece muy bien que pienses en ti. Pero en este momento a mí no se me ocurre nada, ¿no? No sé en qué te puedo emplear, la parte administrativa no tiene vacantes. No, tiene que ser en la parte administrativa. Si quieres me puedo emplear de mesera, de camarera, cualquier cosa, está bien. No, tú de camarera, por favor. Sí. Déjame por lo menos una semana. Tú eres un excelente profesional, yo te encuentro algo para que trabajes. Algo en la parte administrativa, estoy seguro que voy a encontrarlo. Como administrador hotelera me puedo desenvolver en cualquier área, Federico. Déjame empezar como camarera y luego vemos qué podemos hacer. Pablito, ¿cómo me ves? ¿No estoy increíble? La verdad sí, te ves bien, pero ¿es necesario ese acento tan estúpido? Claro que sí, idiota. ¿No ves que tengo que parecer todo un ejecutivo? Estoy esperando a Sonia y si me va a hablar contigo va a pensar que... A ver, Mario, no seas tan... Don Mario, acuérdate que a partir de este momento soy cliente del hotel. Quédate quieto. Pero qué olor, qué clase, qué elegancia, qué divina estás, mi amor. Tú tampoco te quedas atrás. Bueno. Pareces un príncipe. A ver si adivino. Me vas a llevar a cenar. Luego a la disco. Y luego... No. Me gusta empezar por lo mejor. Tengo una suite solo para los dos. ¿Qué tal? Qué rápido. Siga. Don Mario está en su casa. ¿Se conocen? Oh, claro, nena. Tú sabes, tantas convenciones, reuniones de negocios. Qué tonta, claro. Por acá. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Cómo me veo? ¿Cómo? Para mí, te pongas lo que te pongas, te vas a ver hermosa siempre. Bueno, no se te olvide que esta mujer hermosa está casada. Pero infelizmente casada y eso tú lo sabes. Es que yo no entiendo. No entiendo cómo te fijaste en ese hombre, Mario. ¿Qué? Por favor. Otra vez con lo mismo, no. Pero es que yo no lo digo por la parte económica. Yo lo digo porque él no te valora como te mereces. No, tú estás equivocado. Él sí me valora. Lo que pasa es que no tenemos mucho tiempo para los dos. Él trabaja mucho y... Y él solo quiere luchar por su hogar. Se está esforzando por eso. Yo no tengo que reprocharle. Te he dicho que me fascinas. Tú también me encantas, pero... ¿Por qué no entramos a la habitación? No. Podemos empezar aquí, que es muchísimo más emocionante. Sí. ¿Y bien? Estoy esperando a que deshiste de esa loca idea de trabajar aquí. No. Es solo un trabajo y espero que me dejes hacerlo. ¿Estás segura? Muy segura. Federico, no quiero que tengas preferencias conmigo. Quiero que me trates igual que a todos los empleados. Es imposible no tenerlas. Tú sabes lo que yo siento por ti. Bueno, está bien, está bien. No te molestes tú más. Que tengas suerte. Gracias. Ya, ya. No seas tan inquieto, por favor. No puedo evitarlo. Tú estás muy linda. Pero calma, calma. Espera. Quiero enseñarte la sorpresa que te tengo. ¿Sorpresa? ¿Cuál sorpresa? Si te digo, no es sorpresa. Dame las llaves de la habitación. Llaves, llaves, ya te las doy. Acá están. Espérame aquí. Esto cada vez se pone más bueno. Leóncita, apúrate, leóncita. ¿Mario? Ya le traigo su pedido, señora. ¿Usted qué hace acá? Eso mismo te pregunto yo. ¿Qué haces aquí vestido de esa manera? Hola, te hice una pregunta. ¿Qué haces vestido así, Mario? Ya te voy a contestar, pero vamos a otro lugar que no quiero que me vean. No voy a ir a ningún lugar. Quiero que me digas qué haces aquí vestido así. Jenny, estoy trabajando. Trabajando, eso estoy haciendo. Tu trabajo es de botones hasta donde yo sé. Pues sabes mal, porque hoy en día el trabajo de botones ha cambiado. Ahora nos vestimos más distinguido y hablamos también más refinado. ¡Guau! Y entiéndeme, por culpa de tu querido amigo Federico, este trabajo se ha vuelto muy pesado. Nos trata como esclavos. Bueno, ¿y tú qué haces aquí y vestida de esa manera? Estoy trabajando de camarera en este hotel. Es una broma. No, no es una broma. Te estoy hablando muy en serio. ¿Qué querías, Mario? ¿Que me quedara hasta las tres de la madrugada todos los días esperándote? Tú sabes que necesitamos el dinero. Ah, claro. Federico te ofreció el trabajo y tú lo aceptaste. ¿No te da vergüenza? Tú eres toda una profesional. ¿Por qué rebajarte tanto? No me estoy rebajando. Este es un trabajo como cualquier otro. No me avergüenza porque es un trabajo digno. Sí. ¡Amor! ¡Amor! Lula, ¿sabes qué? Hablamos en la casa, Jenny. Me vas a escuchar. Cariño. ¿Mi amor? Preciso, en ese momento entró Jenny. Menos mal que no la vio. ¿Jenny? ¿Jenny tu esposa? La misma. ¿Y qué hace tu esposa aquí? Está trabajando como camarera. A Federico se le ocurrió la gran idea de darle trabajo aquí. Eso quiere decir que se me dañaron todos los planes. ¿Hola? Hola, mi vida. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo se te ocurre dejarme aquí? Mi vida, tuve que salir de urgencia. Tuve un problema gravísimo en la empresa. Discúlpame. ¿Y eso quiere decir que no vas a volver? Creo que no voy a poder. Esto es el colmo, Mario. ¿Me dejas aquí vestida, así? Lo sé, Sonia. No sabes cuánto lamento haberte dejado solita en esas circunstancias, pero tú sabes la vida complicada de un ejecutivo. Está bien. Por hoy voy a tratar de entenderte, pero espero que no vuelva a ocurrir. Por lo menos prométeme que nos vamos a ver mañana. Te lo prometo. Mañana a la misma hora. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Disculpe, señorita. Vengo. El señor que estaba aquí hace un rato me pidió que cambiara las toallas. Ah, bueno. Pase, pase. ¿Son esposos? Pero aunque se lo pregunte, hacen una linda pareja. Ay, gracias. Pero no. Todavía no somos esposos. Pero eso va a ocurrir dentro de muy poco. Eres un hombre muy exitoso. Y a mí me encantan los hombres así. ¿Exitoso? Eso quiere decir que tiene un trabajo muy importante. Buenísimo. Es gerente de una importante empresa. Y además, es el hombre más dulce que he conocido en mi vida. Permiso. Sí. Voy a esperar a mi bombón. Ah, y Pablo, puede ser la misma suite de ayer. Caramba, Mario. Elegancia. Federico. No sabía que estabas por aquí. Decidí quedarme a acompañarlos, pero veo que ya te vas. Es una lástima. ¿Me saludas a Jerry, por favor? Sí. Mi amor. Qué bueno que estás aquí. Estaba loca por verte. ¿Y no me piensas presentar? Sí. Él es mi... Amigo. Amigo. Mario quiere decir que soy su amigo. Mucho gusto, Federico González. ¿Y usted es empresario? ¿Como Mario? Sí. Sí, así es. Mi empresa es este modesto hotel. Y usted es... Sonia, su novia. ¿Su novia? Mucho gusto. Mi amor, dame un segundo y ya estoy contigo. Estás preciosa. Hermosa, me encantas. Federico, ¿tú me puedes dar un segundo para hablar contigo? Ay, no. No se puede. Pero tranquilo, no te voy a delatar. ¿Estás seguro? Sí, sí, segurísimo. Pero adelante, adelante que los estoy interrumpiendo. Por favor, continúen con su velada. Y no se preocupen por la champaña. Corre por cuenta de la casa. Qué amable, gracias. Por favor, sigan. Mi amor, no sabía que eras tan amigo del dueño del hotel. Amiguitos. Todos tus amigos son así, tan exitosos. Éxitosísimos, mi amor. Ven, vamos. Por favor. Gracias. Ingeniero, que se divierta. ¿Ingeniero? Sí. Eso no me lo voy a pensar. Don Federico, yo puedo explicarle todo esto. No, no, tranquilo, Pablito, no se preocupe. No tengo tiempo. Tengo que ir a hacer una carta. ¿Una carta? Sí, 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 es una carta para mi madrecita. Mario, esta noche voy a ir dispuesta a caer. Lo sé, estás divina. ¿Ah, sí? ¿Qué tan divina? Tanto como para casarte conmigo. No vamos a hablar de eso en este momento. Yo sí creo que es el momento. Cada vez me doy cuenta de que eres el hombre de mi vida. Y estoy dispuesta a todo, Mario, por estar contigo. Sonia, ¿acaso no estamos juntos? ¿No es suficiente con eso? No, no es suficiente. Quiero que me digas si lo que sientes por mí es serio. ¿Algo serio? Mario, si no es algo serio, mejor que... A ver, Sonia, mejor no hablemos de eso. Claro que siento algo serio por ti y si quieres, si quieres nos casamos, pero disfrutemos del momento. ¿Room service? ¿Qué te pasa? Por favor, deje la champaña en el piso y váyase. Don Federico me pidió que entregara esta champaña personalmente. ¿Pero qué es aquí esta mujer? ¿Está loca? ¿Y Jenny? Perdón, ¿se conocen? Estar casados no lo es suficiente. ¿Cómo que casados? ¿De qué habla esta mujer, Mario? ¿Ah? Contéstame, Mario. ¿Cómo es eso de que esta camarera es tu mujer? Contéstale, cobarde. ¿Por qué no le dices que soy tu esposa y que tú simplemente eres un botones en este hotel? No. No, eso no puede ser cierto. Claro que lo es. Este tipo es un botones y es un mentiroso que vive engañando a señoritas como usted y diciéndoles que es un exitoso empresario. Eso no es... Eso no es cierto, Federico. Don Federico. Para usted simplemente soy don Federico y a partir de ese momento está despedido. Vamos, Jenny. Jenny, no te vayas con ese tipo. Es un aprovechado. Cállate. Aquí el aprovechador eres tú y no te atrevas a hablar mal de Federico. Mañana mismo comienzo los trámites de la separación. Mario, eres un miserable. Yo no lo puedo creer. Yo con un botones. Espera, 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 espera un momento, Sonia. Por favor, yo te puedo explicar esta situación, mi amor. Pablo, ¿usted se acuerda de la carta que le iba a enviar a mi madrecita? Sí. ¿Cómo olvidarme de esa carta? Ah, bueno. Esa carta ya la envié. Sí, pero esta carta es para usted. Es su carta de despido. Por abusivo, por confianzudo, por cómplice, por alcahuete. Ahora hágame el favor y recoge todas sus cosas y se me va de acá y agradezca que no le envíe a la cárcel por ladrón. Pero moviéndose. Recoja sus cosas ya. Jenny. Señor. Hola. Hola. ¿Cómo sigues? Mejor. Estar ocupada me ha servido para aliviar todo lo que me pasó. Federico, gracias por darme la oportunidad de trabajar aquí. Justamente de eso quiero hablarte. Lo que pasa es que he visto cómo estás trabajando tan fuerte y quiero hacerte una propuesta. Un mejor trabajo. No te preocupes, yo estoy bien. ¿De qué manera me siento bien? No, 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 escúchame. Es que ahora que estoy cambiando de personal necesito a alguien que me ayude en la administración. Y necesito que esa persona sea de confianza. ¿Por qué? ¿Por qué no aceptas si me dices que sí? Está bien. Acepto. Muchas gracias por tu confianza. No, no es cuestión de confianza. Es cuestión de amor. Jenny, tú, tú sabes todo lo que yo siento por ti. Que yo te amo. Te amo desde que estamos en la universidad. Que, que quiero estar contigo. Sí, sí, Federico, yo lo sé. Pero, pero yo creo que no es el momento. ¿Por qué? ¿Por qué? Si ya te separaste, ya eres una mujer libre, yo creo que ya podemos empezar. Necesito un tiempo para mí. Solo un tiempo. Está bien. Entonces, tómate todo el tiempo que quieras. Yo te voy a esperar. No, 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 no.